Esta es una excelente noticia, la Administración Municipal adelanta el programa Ciudad Vida que busca atender a todos los adultos mayores de la ciudad con un programa especial de alimentación y recreación. Centro Ciudad Vida es un proyecto que adelanta la Administración Municipal de Florencia. La finalidad es ofrecer un espacio donde la persona mayor recibirá alimentación, recreación. Igualmente podrá realizar manualidades con las cuales se sentirá útil a toda su familia. Florencia tiene cerca de 16 mil adultos mayores según el censo DANE 2005. De esos 16 mil hay 6 mil 58 adultos mayores que están recibiendo un subsidio de 150 mil pesos que es el programa adulto mayor. Es un programa del orden nacional. Queremos que esos adultos mayores que no están recibiendo ningún beneficio puedan llegar a beneficiarse del centro Ciudad Vida. Ciudad Vida es un lugar, Ciudad Vida o Ciudad Día, también se pueden conocer así, es un lugar donde las personas adultas mayores puedan tener un espacio para recreación, una parte de actividad física. Ellos llegarían al centro en horas de la mañana, estarían allí en ese lugar, tienen atención física, tienen gerentólogos, tienen psicólogos, tienen todo un grupo de profesionales que los estará atendiendo y además de eso es recobrando también esa posibilidad de que ellos tengan esa inclusión laboral. Que decimos, que ellos también aún son productivos y que dentro del espacio puedan seguirse informando y luego ellos presentar lo que ellos hagan dentro de ese centro, presentarlo a la comunidad y poder que ellos también los comercialicen. Ellos no se quedan dentro del centro, simplemente están allí y en horas de la tarde regresan a sus casas. En Florencia hay más de 16 mil adultos mayores, algunos en estado de vulnerabilidad. El centro Ciudad Vida acogerá a gran parte de ellos durante el día, garantizándoles la alimentación, la recreación y la atención médica cuando se requieran. Los abuelos necesitan ciertas actividades, es recuperar también en ellos o que mantengan viva esa actividad física, entonces van a tener unas máquinas en las cuales ellos van a poder estar haciendo deportes, además van a tener profesionales también que les dicten ciertos talleres que ellos puedan estar haciendo y que de cierto modo se sigan sintiendo importantes y aparte de importantes, que sigan siendo útiles para la comunidad. En cuanto a alimentación, en horas de la mañana se les entregará un refrigerio y al mediodía ellos almorzarán dentro del centro. Este proyecto ya es aprobado por el Consejo Municipal y la financiación será mediante la estampilla adulto mayor, que destinará el 30% para los centros de bienestar y el 70% para los centros Ciudad Vida en pro de ayudar a esta población.